Me dijiste hola con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te vi una rosa y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas, o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí El último golpe que me diste fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida, ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé con un perro haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos, luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted, aquí me tiene de pies Yo sé que es su tequila Así como usted me ve, yo no pierdo la fe y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar, no me pudo matar Tu último golpe Me harté de rogarte que no te marcharas porque te quería Pero tú pensaste que al verme sin ti yo me moriría Te puedes quedar a donde tú estás, ya no me haces falta Otro amor llegó, desde que te fuiste y me diste la espalda Y logro llenar el vacío inmenso que dejó tu ausencia Te amé de verdad, pero con el tiempo todo se supera Te pude olvidar, aunque no te niego que dolió bastante Te puedes quedar, porque tú en mi vida no eres importante Nunca imaginé que existiera alguien que te superara Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma Ella es inigual, un amor real, el amor de mi alma Me escribes para decirme hola que tal, como te va Después de ayer ni me quisiste saludar, dime tú quien está de más Me dices que él te ha dejado y no lo puedes superar Como si yo fuera el psiquiatra de tu hogar Tú me quieres volver a usar Ahora yo creo que es tiempo de poderte preguntar ¿A qué carajos me mandaste tu pasap? Si tú eres bipolar Quieres que sea, un ciego que no vea El pitujo de tu aldea, auxiliar de tus locuras Al que tú llamas, cuando te da la gana Cuando él sale de casa, a buscar otra aventura Y quieres usarme como si fuera nada Pero ya mi amor, tú a mí no me engañas Me quitas, me pones, cual botón de tu blusa Pero ya mujer, tú a mí no me usas Te llamé para decirte que sin mi olvido Ese día que dijiste adiós Decirte una cosa Que mi alma reprocha Acuérdate Que juraste quererme hasta el fin Pero el olvido se adueñó de ti La espalda me viste Y ahora vivo triste Y a pesar de lo mucho que te quise Y a pesar de lo tanto que te quiero Me sacaste del llavero Y de que tanto te quiero Me sacaste de tu vida Como va la perdida Cuando volverá ese cariño Ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido Fuiste mi primera vez Pasó los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay, mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaría Vuelve, 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 por favor Mira que te necesito Yo no aguanto un día más Sin tener tu cariñito Ay, amor 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 Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos que me diste Llevan en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Aquellos días felices Nunca los olvidaré Ay, mujer Ay, mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión Que nunca te olvidaría Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Baby, dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el payboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Aquí está con ustedes DJ Jefferson Dile a él Que ya no molestes más Que yo soy El chaval Han pasado tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Una más de tus mentiras Te he quedado esperando Y esperando Que has salido de mi vida Te busqué Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó Tu ausencia Las miradas de la gente Me hicieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte Sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Fue eterno Fue eterno este tiempo De no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal Que bien a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua Entre mis manos Solo han sido Tres semanas Y yo siento Que han pasado Muchos años Sentimiento Andale con él Cuéntale todo Dile que te cansaste Y me dejaste Que estabas conmigo Por a mi todo Pero nunca Porque te llamaste Dile que lo nuestro Fue un engaño Que nunca existió Tanto cariño Que con él Tú sientes demasiado Lo que conmigo Nunca había sentido Andale con él Y dile que Me echaste al olvido Dile que lo nuestro Fue un papel Que estabas conmigo Pensando en él Dile que hasta Haciéndome el amor En tu mente Solo estaba él Tíldame de loco Y de malón Y que siempre Yo te descuide Agrégale que no Tengo valor Y que hasta Impotente puedo ser Que no se te olvide Decirle que Lo mismo le harás a él Que no se te olvide Decirle que Lo mismo le harás a él Si te olvido Eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo mi rostro El tiempo que ha sufrido Por tu Dios Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre Estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido Que despierto Tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Y estar mirándonos Amor eterno Aleluya Sé que pude haber hecho Más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tardo temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Perdona Volví A molestarte Otra vez Y es que estoy Enamorado De ti Y no lo quieres Entender Volviste Tú A molestarme Otra vez Quedaste tan Aficiado De mi Quieres Que vuelva Otra vez Maldita Sea La primera Vez Que hice El amor Contigo Ahí fue Que yo Me amarré Y por tu culpa Hoy estoy Perdido Estás Estás Más perdido Que un camino Viejo Más perdido Que un coluco Sin de hierbo Tú estás Más loco Que un reloj De aprecio Y por mi culpa Hoy estás Perdido Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar También Te llamé Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea La primera Vez Que hice El amor Contigo Ahí fue Que yo Me amarré Y por tu culpa Hoy estoy Perdido Estás Más perdido Que un camino Viejo Más perdido Que un coluco Sin de hierbo Tú estás Más loco Que un reloj De aprecio Y por mi culpa Hoy estás Perdido Hoy tú me hablas De lo que sientes Con ella Que tu alma La está matando Una pena Tú me dices Que la amas Con pasión Pero que te tiene Herido el corazón Tú me pides Que te ofrezca Mi opinión Pero escucha Escucha El corazón Igual que una palomerina Está mi corazón En este pecho De que quiera o no Seguir latiendo Confuso está Por lo que ya le ha hecho Él escucha La voz De las arterias Le dicen Ellas casi Falleciendo Que el veneno De amor Que le inyectaron Las mismas Ya están Endureciendo Ay, 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 mujer Hazle un cateterismo Cúrale su corazón Que se los tuyo Tu olvido Ay, 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 mujer Por favor Limpia mis venas Haz este veneno salir Hoy voy a morir No dejes que yo me muera Oye chaval Dime ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy voy a morir de una cara Hoy voy a morir de una mar Eres tú, este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia, amor no quita conocimiento, yo sabiendo en que eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Por el maldito dinero y por no tenerlo a la vez, tuve una mujer muy bella y sin ella me quedé La conocí en este bar, muy hermosa estaba ella, con su cuerpo tan sensual, no había forma de no verla Ella se siente conmigo en la cama, una reina, pero me faltó el dinero para darle lo que quiera Mujer que te emociona y te mata, que te lleva a su cama, para alegrarte la vida Al otro día te deja en el suelo, por otro con dinero, para darse vitrina Ella hizo que yo me enamorara, para luego amargarme la vida No sé dónde estará ella, no sé dónde se habrá ido, acariciando a algún señor y amándole el bolsillo Esa mujer que no es de nadie, pero se deja querer, del postor que le ofrece, las caricias de papel A tu saludo de esta manera, que yo yo aquí por ella, y es que por si me amaba Como niño me puso a la escuela, por otra con chequera, con la firma intactada Hay mujeres que no quieren ser malas, y el dinero la lleva a la cama Hay mujeres que quieren ser buenas, y el dinero le trae mil problemas Si pensamos cada día más, que el amor que se vaya no vuelve Y por eso hay que amar, nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé, y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí, ya que estoy llorando como un niño Por tu amor, por tu amor, por tu amor Cuando vuelvas te diré, lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré, los besos que me dabas tu amor La tristeza de este amor, porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor, es como el agua por el río Que se va, que se va, que se va No entendemos que el amor, es como el amor, es como el amor Estoy sufriendo una fe, que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue, y no sé a dónde habrá ido Que mi mujer se me fue, y no sé a dónde habrá ido Que quizás mal yo la traté, y hoy estoy arrepentido Y hace tiempo que estoy, sufriendo esta pena Ay, que hace tiempo que estoy, llorando por ella Y si la ven, díganmele así Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa, yo la vuelvo, mamá Y sigo sufriendo por este querer Que un día por mi culpa y un día se me fue Y ya no sé a quién le pierde, aunque así Y ésta viene en muy feliz Ya se ve demasiado, es como el amor Escúchame a mí con los tristes elementos de mi corazón Si me ves llorando lloro porque sufro un negro el desafío Yo tenía una novia que con el alma le entregue mi amor Y ahora me ha dejado solo y sin cariño y lleno de dolor Me entregue mi vida y yo juré adorarla como fantasión Y entre mis promesas y dos grados sueños vivíamos dos dos Mas un día me dijo que ella no quería conmigo seguir Que tenía otro dueño aquí por la iglesia y ella se iba a unir Casi fue compadre que ayer a las ocho ya se casó Y a las ocho y medio de la Santa Iglesia yo la vi salir De esta vez blanco felicidad y sueña junto a mi pastor Poco de tormento yo no di angustia le quise decir No ves lo que haces aquí, no ves como pagas a quien te adoró No ves que me alejas y ver que mi vida te perteneció Hoy no lo ha pasado y más nunca de ella vuelvo a saber Perdónenme amigo, perdónenme si lloro por esa mujer Lloro por ti mami Tengo que decirte algo que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre dura, tu sentimiento lo deprime Y si no buscas salida, quedará preso de un error Y no conozco la primera que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa sea dueña del silencio Y no conozco la primera que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa sea dueña del silencio Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar Cansado estoy de caminar Cansado estoy de caminar Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Moraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo sí puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo sí puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti Cansada estoy de caminar junto al amor Y a tener y a ser feliz Ay mujer, cuánto te quise Pero la vida sí Chaval, la vida Soy un desquillado, sí He perdido a mi hermana, sí Ahora estoy tomando, muriendo en el abismo Donde se consume la amargura de este amor Perdido en este mundo, vivo sin ella Pagando por el mundo, vivo por ella Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Ay yo prefiero morir, amor, amor Si me olvidaste Oye como suena esa guitarra Sube Chaval Anda y venile a él Que te ame como te amé yo Y verás que en sus brazos No tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Dime mujer, ¿por qué? Si me amas, ¿por qué eres así? Te le brindaste a él Y ahora quieres regresar a mí Ay qué pena mujer Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me las hiciste a mí Comadre Adiós, adiós mujer Adiós, adiós Ya no te quiero tener Ya no te quiero tener Adiós, adiós mujer Adiós, adiós Ya no te quiero tener Ya no te quiero tener Chava Suena, 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 suena Ejei, jefersona Oh, 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 oh Adiós, adiós Adiós, adiós Tch, 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 tch tch, 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 tch tch, tch tch, 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 tch tch tch, tch, tch tch, tch, tch 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 tch, tch 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 Gracias por ver el video.